Quiero que sepa que mi timidez su sistema abandonó que todo ha sido conocerte amiga mía y empecé a soñar que se me altera la respiración el pulso cuando te menció mi corazón con una palabrita tuya lata de compás que coño pasa no controlo mi impulso tengo mi lacto y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos y tu mirada penetra hasta contactado con mi saciedad Necesito un pacto con el tiempo que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Me falta el aire con la asalación que dibuja mi alma Un frío intenso ya no hay quien aguante el peso de esta cruz Pasan escenas momentos de angustia tormento y calma La apacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz Me resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo Para los sueños no sean marionetas en mi salud mental Tengo muy claro que el amor con moda todo es pasajero Serán fragmento si en esos momentos hay un paso atrás Necesito un pacto con el tiempo que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Y ahora cógeme la mano y bésame despacio Y ahora que nadie nos mira porque no me invita a soñar Soy todo truco, súbete desnuda que mi cuerpo es verano Y atrás quedaron esos estribillos, ya no me enamoro más Que dime cómo entraste en mi cuerpo ¿Quién te dio el consentimiento? ¿Cómo entraste sin llamar? Y ahora soy esclavo de tus besos Y no lazo en tu cintura la locura al verbo amar Necesito yo de un pacto con el tiempo que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.